Hola a todos, soy Teddy Balazar, y en este video les daré una lista de relojes de buceo increíbles por menos de mil dólares. Si no han visto mi video anterior, donde hablé sobre grandes relojes de buceo por menos de 300 dólares, les dejaré el link aquí abajo. No olviden dejar su opinión en la sección de comentarios, cuál fue su reloj favorito y cuál olvidé mencionar. Así que empecemos. En primer lugar, tenemos el Orient Mako GSI, y es uno de mis relojes de buceo favoritos, especialmente la versión de esfera blanca, que tiene un aspecto muy elegante. Cuesta alrededor de 450 dólares. Sin embargo, puedes encontrarlo por menos, mide 41.5 milímetros. Es resistente al agua hasta 200 metros y funciona automáticamente, con un calibre F6 Debrin 922. Ahora tenemos a Seiko. Hablaremos del Seiko Samurai Sarpivi 51. En esta elección, hay muchas versiones entre las que puedes elegir. Sin embargo, decidí elegir esta porque creo que es simple, con un buen color, y me gusta. Es un poco grande para mi muñeca. Mide 43.8 milímetros. Pero creo que es adecuado para la muñeca de muchas personas. Tiene un precio de 400 dólares. No puedes encontrarlo por menos que eso. Viene con un movimiento Seiko automático 04. Y es resistente al agua hasta 200 metros. Ahora le echaremos un vistazo a una marca que domina este rango de precios, Hamilton, y vamos a hablar sobre el Kaki Kindies Coba Auto. Cuesta alrededor de 600 dólares, mide 41 milímetros, y es impulsado por un movimiento automático 2834. Dudé un poco en poner este reloj aquí porque solo tiene una resistencia al agua de 100 metros. Sin embargo, creo que funciona para la mayoría de nosotros que no nadamos más de 10 pies de profundidad en el agua. Después tenemos un reloj, que he tenido antes, y es el Gleising con Matso. Este reloj cuesta alrededor de 400 a 600 dólares, dependiendo de donde lo compres, y mide 42 milímetros. Sin embargo, hablando desde mi experiencia personal, este reloj se siente bastante grande para ser un reloj de 42 milímetros. Es muy bonito, y hay diferentes opciones de colores y manecillas. Tiene un movimiento Gleising de 224, y también es resistente al agua hasta 200 metros. Ahora tenemos otro reloj Oriente, y este reloj es probablemente el mejor de sus relojes hablando de especificaciones, y este es el Oriente Itón. Lleva el sello de buceo de 200 metros y cumple con el estándar industrial japonés. Tiene un precio de alrededor de 300 a 500 dólares. Mide 43.4 milímetros, y tiene un movimiento automático interno de calibre Oriente 40. Ahora, tenemos otro reloj de Japón, marca CITIZEN, y es el CITIZEN PROMASTER DIVER MODELO N0190, y 1.55 L. Este cuesta entre 300 y 400 dólares, y se puede encontrar por menos de eso. Mide 45 milímetros, y tiene un movimiento CITIZENI, y 1.68 automático. Y es resistente al agua hasta 200 metros. Ahora tenemos una marca que creo que he pasado por alto varias veces. Recuerdo que cuando estaba buscando relojes de buceo en este rango de precio, hace un par de años me topé con esta marca. Pero por alguna razón nunca los mencioné en mis videos, y realmente no sé por qué. Es Christopher Ward, y este es el Christopher Ward Trayenne 600. Cuesta alrededor de 600 a 800 dólares, y hay dos opciones diferentes de tamaño, el 38 milímetros, y el 43 milímetros. Tiene un movimiento ETI 2893, y es resistente al agua hasta 600 metros. Para nuestra próxima opción, quiero señalar que este reloj debería, haber estado en mi video anterior de relojes por menos de 300 dólares. Fue mi error no incluirlo. Y el reloj del que estoy hablando, es el Deep Blue Mastel Automatic. Estos relojes traen mucho valor, y viene con un cristal de zafiro. Cuesta alrededor de 200 a 300 dólares, y mide 44 milímetros. Es un poco grande para mi muñeca, pero creo que es una excelente opción. Tiene un movimiento automático Seiko H35, y es resistente al agua hasta 330 metros. Después tenemos un reloj que recibe mucho amor por parte de los fanáticos de relojes, y es el Celos Mako. Hay dos versiones de este reloj, acero y bronce, sin embargo, parece que la versión de acero es muy difícil de encontrar, aunque en mi opinión es la mejor. Estos relojes cuestan alrededor de 700 dólares en su versión de acero, y miden 40 milímetros. Creo que es el tamaño perfecto para adaptarse, y el que la gran mayoría usa. Tienen un movimiento automático Celita, y son resistentes al agua hasta 500 metros. Después tenemos el Gelson Sarta y Vertiburón. Estos son unos relojes muy divertidos y resistentes. Vienen en un montón de versiones diferentes, y en muchos tamaños diferentes para elegir. Así que si eres alguien con una muñeca pequeña, o una muy grande, esta marca definitivamente tendrá una opción para ti. Vienen en 38, 40, 42 y 45 milímetros, y cuestan entre 600 y 1000 dólares. Y como mencioné, tienen un movimiento 2824 automático. Si has visto alguno de mis videos anteriormente, sabes que disfruto de esta marca, y creo que está muy subestimada, y es mido. Y el reloj al que hablaré, es el mido o si en esta. Estos relojes cuestan alrededor de 400 a 600 dólares, y miden 42.5 milímetros. Tienen un movimiento automático mido calibre 80, y son resistentes al agua hasta 200 metros. Ahora tenemos uno de mis relojes favoritos, y es el Alpina C-Strong. Específicamente C-Strong Heritage. La versión normal cuesta menos de 1000 dólares. Sin embargo, si quieres pagar un poco más, puedes comprar el Alpina C-Strong Heritage, que creo que es realmente increíble, y lo genial, es su estética y estilo retro. Cuesta un poco más de 1000 dólares. Mide 42 milímetros, y tiene movimiento automático. Alpina calibre 525, basado en un movimiento celita, y es resistente al agua hasta 300 metros. Después tenemos a Longines, y estaremos hablando de Longines Hydrocon West. Estos relojes cuestan entre 700 y 1000 dólares. Vienen en varios tamaños para elegir, y es un reloj con movimiento mecánico. La mayoría de ellos tienen un movimiento de calibre 61 9888 de Longines, un movimiento ITE, y son resistentes al agua hasta 300 metros. La siguiente opción es probablemente una con muchas opiniones polarizadas. He visto personas que son grandes defensoras de este reloj, y otras personas que atacan constantemente a esta marca de relojes. Sin embargo, como alguien que en realidad no ha manejado estos relojes, los mencionaré solo porque sé que la gente dirá que los estoy olvidando mencionar. Y es la marca Steinhardt. El reloj del que hablaré es el Steinhardtusian One. Probablemente lo encontrarás por menos de 1000 dólares, dependiendo del tamaño que elijas. Tienes algunas opciones diferentes. La opción de 42 milímetros, y la opción de 39 milímetros, que es mi favorita. Estos son claramente homenajes al submarinero. Pero creo que por el precio están bien. Creo que se ven bien, a pesar de que provienen directamente del diseño de otro reloj. Tienen un movimiento ITE 2824, y son resistentes al agua hasta 300 metros. Ahora tenemos un reloj que también creo que tiene bastantes opiniones divididas. Y este es un reloj que tuve, y me di cuenta de que no era para mí. Pero pensé que al menos debía mencionarlo. Y si nunca has oído hablar de este reloj, me refiero al Skull 81521. Descubrí que estos relojes han subido de precio considerablemente, en el último año, y creo que eso es solo parte del efecto del tiempo. Estos relojes cuestan 900 dólares, y a menudo están agotados y miden 42 milímetros. Se sienten mucho más pequeños en la munica porque tienen una forma bastante compacta. Funcionan con un movimiento ITE 2824, y son resistentes al agua hasta 500 metros. Ahora, finalmente tenemos al, es a Cylander, y este es el reloj que tuve la oportunidad de usar en mi munica durante un tiempo, y realmente lo disfruté. Creo que es un reloj realmente genial de inspiración retro, y tiene ese aspecto de ruido, entre un 1 mega simaster 300 y un mil sub que realmente me gusta, y es de una marca pequeña de Países Bajos. Estos relojes cuestan entre 800 y 900 dólares, miden 41 milímetros, pero se sienten bastante pequeños para ese tamaño. Tienen un movimiento automático ITE 2824, y son resistentes al agua hasta 300 metros. Bueno chicos, esas fueron mis opciones de relojes de buceo por menos de mil dólares. Por favor, comenten abajo. Me encantaría saber qué pensaron de esta lista. Muchas gracias por ver. Asegúrense de darle like, de suscribirse y activar las notificaciones. También asegúrense de seguirme en Instagram. Esa es una excelente manera de mantenerse, en contacto conmigo, y de estar al día sobre los próximos sorteos. De hecho, tenemos un sorteo, en este momento. Si quieren participar bien en el formulario debajo. Además de eso, revisen nuestro Patreon. Tenemos algunas recompensas increíbles, y el objetivo de esto es crear otra generación de amantes de los relojes. Por lo tanto, todo el apoyo ahí, es apoyo para el canal, y para los amantes de los relojes en todo el mundo. Muchas gracias por ver, y los veré a todos muy pronto.